Así es, estamos muy contentos, recibimos autoridades de la provincia de Santa Fe y firmamos un convenio en el cual ellos nos ayudan a armar el plan para capacitar. Vamos a hacer dos cursos en principio, pero con posibilidad de que se extiendan algunos más. Uno va a ser la incorporación de la mujer en la posventa, en la reparación de la maquinaria, de los tractores, en hacer que la mujer también se sienta parte de este negocio. Y por el otro, la capacitación para maquinistas, tractoristas. Es en principio lo que se está armando con ellos para ir a la sociedad a captar esos recursos humanos y a traerlos hacia el ámbito laboral. Así que bueno, quiero mencionar que Boglich, este concesionario, Boglich está muy comprometido con la responsabilidad social y ambiental. Así que bueno, estamos muy contentos de la visita que hemos tenido hoy. ¿Qué te parece que la provincia te haya elegido también en una de las empresas más grandes de la provincia de Santa Fe y estar representado en el sur santafecino como usted que tiene un montón de centros? ¿Qué te parece que la provincia impulse todo este tipo de cosas? Es más, yo en la reunión que tuvimos hace un rato, les agradecí el compromiso de ellos hacia la sociedad en este sentido. Porque juntamente creo que las empresas somos muy responsables de devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha dado a Boglich. Entonces, lo que yo lo felicité por este nuevo temario y por este nuevo compromiso que tienen de preocuparse por la juventud y su inserción al ámbito laboral. Así que estamos muy contentos de que nos hayan elegido y muy contentos de poder ser parte con ellos de esta capacitación. Ya por último, cuando le decía de gerenta general, de que hay pocas mujeres que son el vértice de una empresa muy grande y estar adelante de una... Es recalcado para que ellos impulsen un poquito más a la mujer para esa mirada, porque no es solamente el campo, es el hombre, también es la dama, es la mujer que se levanta todos los días. Y eso lo tuviste muy presente en la charla. Es clave, es clave porque yo creo que la mujer, así como el hombre, tienen muchos atributos para formar parte de este negocio. Como necesitamos los hombres, también necesitamos a las mujeres. Y como vos dijiste, yo recalqué ese aspecto porque no ha sido fácil llevar adelante este puesto desde mi lugar. Es un negocio en donde está muy arraigado el hombre más que la mujer. Y yo impulso a los hombres, motivo a los hombres, pero también motivo a las mujeres que se inserten en este mundo, porque son muy necesarias para este tipo de negocios. Así que sí, no ha sido una tarea fácil, pero como empresa estamos comprometidos socialmente a la educación, a traer los recursos, tanto hombres, pero también mujeres. Queremos incorporar y les pedimos a las mujeres que se animen a involucrarse en este negocio. De hecho, ya tenemos técnicas mujeres laburando en nuestro concesionario. Así que estamos muy felices con esto y muy comprometidos.